Música Hola amigos de YouTube Estamos en un nuevo video para el canal de esta vez de Fui Fai Hombre, ya tengo este pinche lobito Y ya no tengo la arma Soy diamante perros Yupi Nos echamos un Modo clasico Lo llamo clasico Bueno amigos, ahorita estamos Grabando Pues obvio Pongo este círculo Por acá Les estaré dejando Mis facebook En la descripción Y también El canal de mi amigo Ok Vamos a jugar una partida A ver que tal nos va Este gato Lo que estamos pasando Ahora voy a trabajar Salta No 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 sé amigos si saben este bug ¿Eh? ¿Ya ven? Bueno, ese no es bug Pero es una cosa Que es por ahí Está muerta Vamos en el avión Caí de la Caí tanto la Vamos a caer En Factory Vamos a darnos Madre Eso es un Factory Gatito El gato Uiii Espero que si caigan arriba Si ven un men Un men Es un gorila estilar No me matas perro Ah cabrón Cabrón Me mató Hijo de su madre Hijo de tu madre Cabrón No, primero morí Morí Deja el pozo Mientras en otra partida Ya estamos en la segunda partida Amigos Hijo de su madre Se ve un bojazo Me voy a parar Me voy a acostar Y quedo así Y luego aventarnos Paz También les traeré unos códigos Para que los canjeen en Free Fire Ok Pero será en otro video Vamos a caer en PEC Estamos cayendo Un vato 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 Madra Ven por acá Está Grosa 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 Mira térmica Másala Ahí está Másala Estaba todo tranquilito Pero Ya se armó El destructor Ven cabrón Orale Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo La jeta Órale Por cabrón Y yo no Por hasta allá Ya los vi Ya los vi Hay que guardar silencio Hay que guardar silencio Siete minutos Grabando No Acá es rito Cabrón Acá es rito Acá es rito Acá Ahorita han de estar por ahí Pero no dieron No Que ruido Te digo O Vino Mato 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 ¡Con el puño! ¡No! ¡Me mató! ¿Por qué a mí? ¡No puede ser! ¿Quién me está robando al hijo? ¡Andrea! ¿Por qué a mí? ¡Ah! Otra partida ya, amigos. Le estaré dejando mi Facebook en la descripción y el canal de mi amigo. Es el Creeper8640. ¿Ok? Vamos a la última partida. ¡No! 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 ¡Bakasí! ¡Santo Cristo dentro! ¿Dónde caemos? ¡No! Se caerá en Factory. Luego le... No, no, no. Luego, 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 se trae alguno. Probamos a Factory. Vienen vatos, vienen vatos, ven para acá. Esta le bajé 80, ya le bajé mucho. Tengo grosa, era un vato, un vato, un vato. Cabrón. No hay vatos. Ya había uno, ya había uno. Ya había uno. No hay vatos. Ya se me fue. Tengo que bajar por aquí. Corte. No hay vatos. 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 Ya me chingian muchos. Me bajaron con 50. No hay vatos. 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 cosas. Necesito balas. ¿Alguien tiene balas? ¿Alguien quiere morir? ¿Alguien quiere morir? No los escucho. Que si alguien quiere morir. Si no me dicen nada, yo mismo los buscaré y los mataré. ¿Qué ha sabido por acá? Animo, vamos a buscar más cosas. Ah, mira quién se ve por allá. A lo mejor 10. Ay, ya me vio. No, cabrón. Todavía se ve de. Ni modo. Ah, pero al menos conseguimos. ¿Cuatro muertes? Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Todavía no carga, todavía no carga. Soy diamante. No soy diamante. No. Ya carga, por favor. cargas. Ya. Ya. Ya más. Ya más. Ya más. Ya son las emisiones. Mmm. La, 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 la. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.